Un bebé murió y 10 niños se intoxicaron con vacunas en Venezuela. Reportan que del operativo estaban participando médicos cubanos. El alcalde de Cachacao, el opositor Gustavo Duque Sáenz, confirmó el día de ayer el deceso y explicó que en la jornada de vacunación estuvo a cargo del Departamento Sanitario de la Gobernación de Miranda, estado gobernado por el chavismo. El alcalde de Cachacao, el opositor Gustavo Duque Sáenz, informó que un bebé de 11 meses falleció tras recibir vacunas en su ciudad. Ayer, personal del Departamento Sanitario de la Gobernación de Miranda, el estado gobernado por el chavismo, realizó una jornada de vacunación en el sector El Pedregal, Cachacao. En horas de la noche recibimos varios niños en la central de emergencia y lamentablemente uno llegó sin signos vitales, expresó a través de su cuenta de Twitter el alcalde Gustavo Duque. Por último, manifestó, el resto fueron atendidos en la emergencia de salud Chacacao y ya se encuentran bien. Se realizaron un total de 26 atenciones, estamos a la espera de las investigaciones y la autopsia para determinar la causa de este lamentable fallecimiento. La doctora Magali Santi, presidenta de salud del municipio, confirmó que la Gobernación de Miranda, a través del Distrito Sanitario 7, realizó la jornada de vacunación con personal adscrito a esa dependencia. El Distrito Sanitario depende del Ministerio de Salud Popular del régimen de Nicolás Maduro. La cadena de noticias NTN24 difundió el caso e informó que en el operativo de vacunación participaron médicos cubanos. La prestigiosa periodista Beatriz Adrián también cubrió el caso y también afirma que intervinieron profesionales enviados por el régimen cubano. El portal Alberto News también brindó información y confirmó que la delegación que le aplicó las vacunas estaba compuesta por médicos enviados desde la isla. La diputada de la legítima asamblea nacional, Manuela Bolívar, exigió una investigación inmediata de carácter independiente que determine las causas de la muerte del bebé de 11 meses tras ser vacunado en una jornada de vacunación en este municipio. Por medio de su cuenta de Twitter, la parlamentaria expresó Vemos con preocupación la falta de información pública y la opacidad por parte del Ministerio de Salud y el régimen de Nicolás Maduro sobre el esquema de vacunación que está implementando en los niños venezolanos. Los menores intoxicados son Charlotte Araujo de 2 años, Alex Serrano de 1 año, Isabela Suárez de 3 años, Emile Pernia de 5 años, Leonardo Mariano de 3 meses, Anabela Hernández de 5 años, Tomás Hernández de 2 años, Mateo Gil de 5 meses, Franco Poleo de 2 años, Fabricio Herrera de 1 año. Los datos del bebé fallecido no fueron suministrados por las autoridades. El periodista Román Camacho informó a través de su cuenta de Twitter que las vacunas aplicadas son las que contempla el PAI, Programa Ampliado de Inmunización y la vacuna antifiebre amarilla pediátrica. En total fueron vacunados 90 niños el día de ayer.